Bueno, esto perteneció a la familia Zavala, según lo que está escrito ahí, en el kilómetro 360 de la ruta 2, está todo abandonado, el desto está caído, ahí estoy con mi novia, recién volé con el dron, ahora estoy recorriendo esto a mano, labró un lugar increíble, como se pueden ver, piso de granito, wow, qué lugar impresionante, si a las palomas que estaban recién, que no les gustaba mi presencia con el dron, dulce amoveado desde el techo caído, esto está increíble, digamos que en mi primera exploración, no soy experto en esto, tengo mucho cuidado, hay gente que hizo daño, como gran, porque no tienen por qué dañar ese tipo de estructuras antiguas, también tengo mucho cuidado, el lugar es impresionante, sí, ya lo vi eso de ese, ahí está el pozo ese, que es bastante profundo por lo visto, ahora estoy lleno de otra parte de la iglesia, acá estaba el baño, no quedó absolutamente nada, todo completamente abandonado, esta es una habitación que no sé qué pueden hacer, se va a decir una cocina o algo, acá hay chapa nueva, bastante moderna, dudo que sea de la época de la iglesia, la parte de la iglesia, entregar el consumo cuidado por respecto al lugar, la casa de los tres ambientales, esto es la parte trasera de la iglesia, Ahí está todo el enrejado, ahí está todo el enrejado, completamente en la nada Es increíble que hayan dejado este lugar así tan destruido Para los que les gusta hacer fotografías en lugares abandonados, eso es increíble La chapa está en una colusión para recuperar algo de la estructura para no se dañe tanto Ya está cerrado, ya no tiene candado, no tiene absolutamente nada Está cerrado solo a fina de que no entre en el normal o por el estilo La verdad no va a empezar antes, kilómetro 300 de la 60 de la ruta 12 Acá hay una escalera que no sé a dónde se dirigirá Acá ya no encontré porque ya no podría y eso, no tengo aquí calzado ni nada adecuado para ingresar Bueno, ahí vamos a buscarla para la salida de la iglesia Vamos a hacerla empañada hacia acá La verdad es impresionante Los vidrios que tiene, todo, la verdad es increíble